Lo que le contaba, un grupo que se llama Reconstrucción Comunista. Cien millones de muertos, quiero recordar. Hay que ver el volumen de Stéphane Courtois y compañía sobre el libro negro del comunismo, que así se llama, sobre lo que significó realmente el comunismo. Claro, a todo el mundo se le ha olvidado ya al parecer, porque Occidente tiene hoy memoria de pez, incluso menos todavía, pero el comunismo fue eso. Bien, hay aquí que unos jóvenes que evidentemente ignoran lo que fue el comunismo, porque eso lo que les ha contado, pues lo que les ha contado Tuñón de Nara y discípulos, ¿verdad? Reconstruyen un sueño imaginario en el que, por supuesto, ellos serán los héroes que el mundo está esperando para ser redimidos. ¿Redimidos por quién? Por ellos. Agárrense los machos. Vamos a verlo. Serenos y alegres, salientes yotados, hemos soltado el lindo nanís, En el campamento de la juventud marxista-leninista se resalta lo que caracteriza a los comunistas y a nuestro partido. Forjamos una cultura militante, la cultura de la disciplina y el sacrificio, que nos prepara físicamente para nuestra vida militante. Demostramos que existe una alternativa al ocio destructivo del capitalismo. Camaradas codo con codo, luchando por un objetivo común, primar lo colectivo o lo individual, luchar por la emancipación de nuestra clase. Forjar militantes con determinación, forjar lo que es ser comunista. Ante una juventud totalmente alejada de la política, ante otras juventudes que se denominan comunistas y están podridas por el postmodernismo, la JMLRC es el aguiete que busca romper con esa decadencia. Nosotros somos la esperanza, la esperanza de construir una juventud verdaderamente revolucionaria, una juventud de combate, una juventud orgullosa de su trabajo y de sus principios, que está a la altura de las necesidades del partido. Para nosotros es un orgullo poder hacer alarde de que nuestra juventud avanza y de que nuestros principios, organización, formación y combate no son palabras vacías, sin significado alguno, sino que es la viva imagen de nuestra organización. Caiga quien caiga, juramos vencer y venceremos. ¡Viva la JMLRC!